bueno señores hola señores como estamos es un gusto saludarlos buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que van a sintonizar este vídeo señores miren amigos ahora el motivo que les estoy haciendo este vídeo fíjense que un amigo mexicano visitó me visitó de hace hace cuatro años estuvo aquí en la base estuvo con un amigo argentino que en unos vídeos aparece allí que se llama fabián también y miren y él se dio la ruta en bicicleta el viejo de méxico y se dio la ruta todo centroamérica y pasó y en la época esa que él recorrió en bicicleta fíjense que él hizo un su libro bueno que dice que yo ya no me acordaba de la la neta yo no me acordaba pero la sorpresa yo ahorita daba con marinillo por allí y andamos por el mar y la sorpresa lo venimos hallar aquí en la casa señores allá anda con la esposa y una amiga y me trae un detallito dice creo que medio me platicó allí que trae un libro ahorita regresó después que dio toda la ruta en bicicleta regresó al país a méxico y logró hacer un libro y en ese libro me metió ahí metió a mí metió los nombres de churela de marinillo y aparece en lo que garita palmera y viajó de vuelta ahorita hace poco sólo para tener ese libro y también me trae otros detallitos allí una camisa así que señores los voy a dejar con esta historia de este muchacho así que no se vayan a perder esta historia porque está muy buena del en comienzo y terminan de ver el vídeo porque está rica señores no vaya señores ahorita aquí lo tenemos en la base ahorita le vamos a hacer la entrevista aquí aquí está miguel hola hermano cómo estás y se dejó venir fíjese que me sorprende y a la vez no porque hay veces que no tenemos la oportunidad de volver a ver con las personas para porque imagínense de cuántos años viajó aquí estuvo aquí en la casita de nosotros y lo volvemos a tener aquí en la base y más con lo que trae ahora con la historia de lo que recorrió en todos los países en su bicicleta entonces ahí me puede dar unas palabras para los amigos y yo creo que el canal lo siguen amigos mexicanos y pues yo creo que se van a sentir muy orgullosos de lo de la gente que ellos tienen también en su país la verdad que lo que comentas es muy atinado yo pensé que los iba a ver por una vez en la vida por la distancia sobre todo porque bueno son algunos kilómetros de aquí hasta méxico y hasta la mitad del país que es en jalisco donde yo vivo y bueno la vida me dio la oportunidad de hoy cuatro años después regresar hice este libro llama como no te voy a creer está dedicado a centroamérica aunque es el día es el libro de todo el viaje por toda latinoamérica los 17 países pero se los dedique a ustedes a centroamérica en especial gracias se habla mucho de la inseguridad que había en esta parte del mundo y para mí fue maravilloso yo recuerdo perfectamente el día que llegué venía con la insolación venía bastante cansado en la bicicleta y llegué allá a la como se llama allá donde el palmar se llama al mar y alguien me dijo deja la bicicleta aquí aquí nadie te va a agarrar nada y efectivamente la dejé en la calle literalmente en la laguna a meterme para quitarme la insolación que traía y así fue entonces pues aquí estamos hoy nuevamente visitándote yo vengo a visitar todo centroamérica ahora en avión porque llevo un poco tiempo tengo tiempo para hacerlo bueno venir estos regalos a ustedes que es el libro la bandera de méxico una puntera también de méxico y pueden ir sacarla esta es la bandera que con mucho orgullo les regalo de mi país y respeto sobre todo entonces aquí te la entrego esta es la bandera de méxico para que la tengas la guardes la conserven y sea un lazo de amistad entre el salvador y méxico te esperamos allá cuando quieras ir va a ser bien recibido esta tierra es muy muy parecida a la mía si lees o ya leíste la muchas gracias la página 78 79 de este libro allá aparecemos ya lo estuve viendo si algún lugar del mundo escogiera yo para vivir sería aquí en garita palmera porque no lo sé está lindo está lindo y es algo parecido a mi tierra aquí están aquí están ustedes toda la gente que conocí durante todo el viaje por latinoamérica aquí están presentes en este libro también te lo entrego gracias bueno miren señores aquí está el librito miren aquí vienen muchas algo de lo que relata la vida de nosotros aquí en garita palmera aquí está el librito y pues el antemano le agradecemos a él por lo que hizo venir de vuelta sólo por venir a dejar este este bonito detalle ahí lo vamos a ir leyendo poco a poco cuando estemos allí con el tiempito porque me imagino que tiene muchas cosas muy bonitas relatadas por lo que él en todos los países cuántos días se dilató para cruzarse todos los países en bicicleta bueno en total que fueron tres años fueron 17 países aquí están todos desde estados unidos de guatemala en este salvador los duras nicaragua costa rica panamá colombia ecuador perú bolivia paraguay brasil argentina y chile fueron 17 18 países y todo viene relatado en este libro ahí viene todo falta en una parte es el libro de argentina es un país muy grande y estuve mucho mucho tiempo tendrá una segunda parte parte pero aquí está todo lo de latinoamérica por supuesto ustedes ahí cuántos pongamos ahorita tiene ejemplo cuántos libros tiene réplicas como copias de éste no hay hay varios bueno el viaje completo hice tres libros tres libros falta uno más que es el cuarto y ahora con la compañía de lilly mi novia y de isabel que también es escritora ella se le ocurrió en estos dos o tres días que estaremos por aquí necesitándolos hacer un libro porque ha sido una experiencia también lindo maravillosa como fue la mía y ya tenían la sobra de venir a centroamérica por lo que necesito se habla de la realidad otra es una zona muy muy bonita de parte del mundo mire de qué parte de méxico me dijo que son ustedes somos del centro del país de la costa oeste y como se sintió todos los días que anduvo fuera de su país bueno en aquellos tiempos de la sufrimiento quizás era más adrenalina no lo no lo sentí así porque vivían pasando cosas muy padres todo el momento todo el momento hallando gentes lindas en todos los países todos los países entonces eso me evitó sentir a la hora de dar o el tema de la distancia que por último ponen a meditación como ellos dicen mira dónde estamos estamos a siete mil kilómetros de distancia pero se la pasó nítida donde quiera hay gente siempre todo el mundo todo el mundo todo el mundo fue una creencia maravillosa y aquí la estoy replicando ahora nuevamente y dijo entonces dijo y visitemos vamos a dejar los detallitos a los hipotes te digo que a los hipotillos nosotros la frase que le hicimos como algún algún como le dimos picho aquí como ustedes venga ya como usted le digan el cabal el cabal que tiene que repito el tema era que tengo muchos amigos por toda américa que ya no los voy a volver a ver nunca en persona pero sí por el señor por whatsapp por las redes por las redes y un día de pronto empezó a su fila y regreso y regreso y aquí estoy o sea se dio la oportunidad ahora el mundo es muy pequeño para acercarse a cualquier lugar a través de los aviones de las carreteras de todos y iniciamos amigos obviamente a mi novia a su amiga a otros amigos muchos dijeron que venían pero bueno no es tan fácil también por el tiempo por la distancia ellas afortunadamente me están acompañando para mí y aquí estamos después de cuatro años vuelto a volviendo a estos lugares y ahorita viajó a salvadores salvadores sólo vino pagarita o ha visitado algo otros amigos lo que conoció en el tiempo nosotros primero ahorita bueno ya llegamos a guatemala llegamos a guatemala visitamos todos los amigos de guatemala llevo la misma ruta que hice en bicicleta la misma solamente hoy de salvador a capital aquí a ti a saludarte a ti a mi familia regresamos nuevamente salvadores estaremos dos días más allí ya continuamos el viaje a nicaragua costa rica y esperemos llegar a panamá creo que no nos va a alcanzar y a donde donde quiere que ha llegado siempre ha llevado el libro y a todos ustedes allí anda toda la gente esa en el libro toda la gente que conocí el librito y él y una camisa una camisa la bandera no pues piense que antemano les voy a decir muchas gracias a ustedes por el esfuerzo también que hizo como les digo que vuelvo a repetir hay veces que uno nunca piensa que se volverá a ver con las personas más con lo que pasó con la pandemia va que la pandemia pues quitó a muchas personas a ver amigos que eran de uno y yo no lo volvió a ver uno y uno si piensa uno dice se mira a ver con las personas en vez de que por ejemplo en que sea un fotito tomarse el recuerdo uno porque no sabe no se sabe si se va a volver a ver con esa persona uno porque la vida hoy estamos aquí mañana no estamos no sabemos y por eso le digo antemano allí muchas gracias y gracias y también a su esposa y a ella por estar disfrutando hay una pilsen salvadoreña y yo creo que también comieron un coctelito por allí un ceviche que le hicimos nosotros y también a uno por cosa ya ya la aprobaron riquísimas aquí es el platillo así como ya ustedes en mexico el taco el platillo ustedes el taco va el como el que eso es maíz cotido con carne de puerco con chancho tunco tunco un chancho un chancho no pero si es chancho pero nosotros el chancho le llaman a la argentina ajá ya le vaya aquí aquí en tunco un puerdo un tunco si es buena la idea de viajar es conocer las tradiciones de todos los pueblos de todos los pueblos comer tus platos tradicionales tus bebidas tradicionales y las pupusas que aprobaron de queso de chicharrón revueltos de todas han probado pedimos una de cada una en cada uno de los lugares una de cada una todo está bueno no piense que más ahorita el país pues de ustedes ya que vinieron de vuelta a cuando tal vez usted estuvo de primero cambio mucho hay un tema que les quiero comentar mucho y la verdad que estoy sorprendido gratamente cuando yo entré la primera vez por aquí por la frontera se me hizo el país más sucio del mundo México en segundo lugar a hoy es el país tan limpio que he visto El Salvador El Salvador y México sigue el primer lugar la verdad es una vergüenza mi país de sucios pero ustedes increíble lo que pasó se les vengo diciendo todo momento las carreteras impecables limpias digo ustedes que viven aquí lo han visto claro la verdad yo los felicito en todo eso no se si a quien pero a ustedes y a toda tu gente por tener este país tan cambiado en 4 años tan amable el tema de que llegamos a la terminal de El Salvador y llevamos las maletas y nos dijeron dejenla y ellas no lo usaron yo dije les va a dar terror y ahí las dejamos y nos fuimos a caminar a comer a andar regresamos ahí estaban nuestras maletas integradas cuando llegué aquí a Guarita Palmera me pasó lo mismo yo venía repito muy mal estado de salud por el sol y alguien me dijo no se quien deja tu bicicleta aquí aquí nadie te va a tocar nada y ahí las dejé en la calle me fui a bañar la laguna que tienen acá una hora o dos horas regresé estaba mi visitante todo tranquilo entonces no es ahora es un país que quiero mucho yo con poquita visita que tengo aquí en el y te lo manifesté ahí en el ahí en el libro está manifestado a todo en todo el continente si que si un lugar escojera en mi vida yo para vivir fuera de México sería aquí El Salvador y especialmente Garita Palmera gracias por ser mexicanos y gracias por darle realce a nuestro país y por visitar nuestras tierras ustedes saben que todos de todos los países pues están visitando nuestro país y aquí son bienvenidos a como el país y a como en la casa de nosotros ustedes saben que somos hermanos todos y a darle con todos los poderes y algún día visitamos México como les digo esperen que primero Dios llegaremos más a la parte donde ustedes porque dicen que es como playa porque hacen mucho lo que es la pesca y a nosotros también nos gusta eso lo que es la pesca allá te esperamos primeramente Dios primeramente Dios y muchas gracias Dios los bendiga por ver los detallitos miren señores aquí tenemos el libro y si les gustó este video compártanlo denle like y si también quieren un libro de esto búsquenlo en Amazon ¿cómo? en Amazon mis redes sociales ahí les puedes compartir un libro de lo que dice Miguel Ángel ¿y cómo se llama su libro? mi libro se llama que mi mente nunca olvide porque fueron tantas hermosas experiencias maravillosas que ese título lo lleva muy simple que mi mente nunca olvide estos momentos ciertos lugares así que amigos suscriptores muchas gracias compártanme este video si hay algún amigo mexicano que sigue este video compártaselo y vaya a ver la historia de Miguel y compre su libro señores bendiciones